Pacho de buen trabajo en la primera mitad Buenos 90 minutos para William Pacho en Champions frente al Girona Partido jugado en el Parque de los Príncipes El único gol para el partido del tricolor fue por medio de un error del arquero Casaniga a los 90 minutos Martín con el centro que se quedaba corto, Pacho en lo alto Allí está William Pacho Espera el Girona ahora, no podía William Pacho, de dinámica, también la quiere Luis Enrique para este segundo tiempo Por su ausencia en ese sentido, no sintió cómoda la posición Rearma el tablero Luis Enrique con los cambios Abrió William Pacho el ecuatoriano para ver qué hace el Anjumar Bien por Pacho, otro de los importantes en el partido Fue cuerpo a cuerpo la cosa que Jaquini estaba traspavillando Neves, allí estaba Pacho, saltaba con todo el Río Romeo Pacho se va reordenando, pelota larga para que corra Porto, William Pacho Una derrota y más allá del ímpetu que tuvo para ir a Bustó El Paris Saint Germain saca demasiado Los dirigidos de Luis Enrique jugarán su segundo encuentro frente al Arsenal El martes primero de octubre a partir de las 14 horas de Ecuador Y para que no te pierdas de lo mejor de este partido Suscríbete a este canal, aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano Y sus jugadores en el exterior